¿Y por qué cuesta enamorarse? Cuesta enamorarse porque a veces uno tiene un pedo en la cabeza donde está buscando la belleza, donde no hay que buscarla. La belleza no está en el contorno, la belleza está en la bondad. Y yo creo que el día que a vos te hablo, busques un buen tipo o una buena mina, seguramente se te va a hacer mucho más fácil enamorarte que cuando busques el contorno. Porque al contorno uno se acostumbra, a la belleza uno se acostumbra. Así como uno se acostumbra a la fealdad, o no me van a decir que nunca le entraron a un bicho. ¿Quién no se comió? Y después por ahí te termina gustando. Vete petizo, narigón, al final. Y después con tus amigas tenés que decir No, pero ojo, porque claro, ¿qué pasa? Es como la gorda de la oficina, ¿viste? A la larga te empieza a gustar, te calienta, ¿viste? La vedetina. Con ese guardapolvo marrón, ¿viste? Baja el archivo que está en el cajón de abajo. Y ves y gorda. Y de pronto un día... Porque la vida cotidiana es lo que termina embelleciendo a la gente. Muchos no se enamoran por el que dirán. Porque muchas veces uno piensa en Si el que yo elijo le va a gustar al otro. A la familia, a los amigos. Entre las amigas pasa mucho. Bueno, entre los tipos ni hablar. Me estoy comiendo una, o sea, unas tetas. No, esa cosa de... Hay que ser guapo para ir al asado con los pibes y decir Mirá, la verdad que es feita. Pero buena piba es, ¿viste? Es para casarse. ¿Viste? Esta cosa es para casarse. Es como algo que... ¿Qué voy a hacer? Cagué, ¿viste? Es para casarse. Como diciendo, me estoy llevando la peor de la pescadería. Como si fuera una... Una cosa mala, ¿viste? Con esta me caso, ¿viste? Como diciendo, bueno... ¿Qué va a ser? No será como... La Jessica. Pero bueno. Entonces a mí me parece que cuesta enamorarse. Porque hay una presión social del estereotipo del amor. ¿Viste? Parada con Estebanés. Porque entonces el amor a veces tiene que ver con una elección narcisista. Yo elijo lo que elegirían mis amigos. Porque es inteligente, o porque tiene mucha guita, o porque tiene un reloj, o porque la mina es abogada, o porque... ¿Entienden a lo que voy? Muchas veces uno sin darse cuenta, termina eligiendo para la hinchada. Hay una frase que yo digo, que el qué dirán, empieza en los propios dichos. Si yo no quiero salir con fulana por el qué dirán, es porque yo ya lo estoy diciendo antes que lo diga el otro. ¿Entienden a lo que voy? El qué dirán. El qué dirán empieza en los propios dichos, en lo que uno dice. El qué dirán. Gracias.